Música Me han interrogado sobre si es ético asumir la lucha armada cuando uno es simplemente un demócrata que ha vivido toda su vida aquí en Chile y que luchó por la democracia bastante también durante mucho tiempo y durante la dictadura y creo que sí lo es lo digo con fuerza y apoyándome en varios aún en el Evangelio San Mateo lo dice llegado un momento se debe utilizar también cuando no queda otra manera de enfrentar lo que era lo que significaba la falta de libertad los muertos que acarrió los crímenes que produjo para salvar un país llega un momento o para salvar una ideología o para salvar a veces un ser humano hay que utilizar ciertos medios que en la vida corriente no se utilizan pero que llega un momento no queda más que eso para lograr lo que uno quiere o sea la libertad o sea la libertad llegó un momento en Chile para mi marido y para mí Fernando Castillo Velasco en que toda la lucha o todo lo que estábamos haciendo para que terminara esta dictadura no estaba llegando a ninguna realidad había que utilizar otros medios que no fueran también los democráticos y ahí aparecen estos jóvenes que proclamaban la lucha armada sin duda nosotros no habíamos sido partidarios de ella pero hay momentos en un país que ansia y ansia la democracia de nuevo que hay que utilizarla y tanto es así tanto es así que los católicos los Sebastián Acevedo me estoy refiriendo por ejemplo también la apoyaron o sea fue una decisión apresurada y necesaria dentro de esta democracia de la cual hoy día gozamos todos los chilenos creo que algunas cosas se nos han olvidado se nos ha olvidado por ejemplo de un luchador que está hoy día detenido en Brasil de la manera más inhumana Mauricio Hernández Norambuena y él fue por Chile por la causa de Chile que está detenido y en situaciones muy inhumanas tenemos que rescatarlo tenemos que pedir y exigir que lo liberen y que vuelva aquí a la vez 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 CC por Antarctica Films Argentina